Bueno, continúo con la campaña de este jugazo, continúo con el Assassin's Creed 2, estoy en Venecia, sigo en Venecia Y ahora lo que quería hacer, bueno, antes que nada, tengo que... quería ir a la villa de Monteguilloni Tengo que vaciar el cofre que lo tengo lleno, tengo también que descifrar, bueno Tengo que visitar a Leonardo, creo que ya tengo las dos últimas páginas del Códice Quiero ponerlas también en la pared de Monteguilloni y resolver el acertijo y todo eso Y luego, bueno, ya aquí he visto que tengo una carrera, que la voy a hacer ahora mismo porque además la tengo al lado Luego lo dicho, iré al taller de Leonardo para descifrar las páginas del Códice que tenga Y luego por último, pues iré a la villa que como me pone ahí, pues lo tengo lleno Y ahora mismo estoy perdiendo dinero Dicen que eres muy rápido Yo también soy un gran corredor Sería un honor para mí echarte una carrera Eres muy rápido, asesino, veamos si puedes batir mi marca Eh, strancho Paso por favor Paso por favor Ahí delante está Vale, y aquí Ahí Voy a saltar directamente, me voy a meter una hostia No Bueno, sí lo he cogido Siguiente 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 Venga Siguiente y ahora yo lo veo ahí no lo veo dónde está paso a no me dar tiempo sí 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 este es el último día vale pues me hago tiempo la verdad será una carrera complicada pero bueno me ha dado tiempo vale voy a hacer una cosa como tengo que desplazarme hasta aquí voy a hacer una cosa voy a usar el punto de desplazamiento rápido este aquí el problema es que no sé por qué no me deja desplazarme directamente a otro punto de la misma ciudad no aparece pero lo que voy a hacer es desplazarme a cualquier otro punto y de ahí voy a volver a desplazarme a un punto que esté más cerca de que esté más cerca de del taller de leonardo he venido a la villa pero bueno no me voy a quedar porque tengo que volver de nuevo cuando de leonardo me cifre las páginas del codice con lo cual sólo voy a ir para volver a darle al viaje rápido esto no tiene mucho sentido que no te dejen eso desplazarte por la misma ciudad pero bueno ahora por ejemplo tengo pues venecia desbloqueada y el punto más cercano al taller de leonardo y así pues a mí ahora la verdad es que me ahorro tiempo bueno pues aquí está el taller de leonardo y así pues y 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 leonardo leonardo en qué puedo ayudarte has encontrado otra página sin toda la página que emocionante cambio este letrita por aquí la pongo ya si sustituyó estas letras y lo tengo me ha descifrado una cuando he hablado con él al cambiar de secuencia el tipo me ha dicho que tengo que volver al punto este desplazamiento me ha dicho que quieran las me ha hablado de las dos últimas páginas del codice con lo cual ya debería tenerlas y ahora sí voy a ir a la villa pues ojalá tenga ya las dos bueno puedo comprobarlo en documentos pero bueno ahora cuando vaya a la villa como total tengo que ir a pasear el cofre bueno y a ver si venden algo nuevo ahí lo veré también ojalá tenga ya todas las páginas del codice y así otra cosa que me quito de encima este no creo que me venda nada de nuevo los cuadros ya le he comprado todo vale el veneno también lo tengo lleno no veneno si estaré aquí por si me necesitas tengo más complementos bolsas las tengo todas bonus de apariencia voy a probar ese el bonus de apariencia el bonus de apariencia el bonus de apariencia el bonus de apariencia a hablar desde ropa un placer vuelve pronto no ha cambiado ¿no? lo veo bastante igual bueno tiene toques rojos pero no tampoco ha variado demasiado vale bolsas las tenía todas este sí que suele vender con las nuevas nada que reparar tiene esto que ya es peor que la armadura que llevo y tampoco parece que tenga ningún arma mejor que que la espalda ir que además es muy buena es buenísimo yo tampoco munición tengo todo si abrimos casi todos los días por si cambias de opinión yo creo que no ya no puedo conseguir ninguna armadura mejor que la de alta ir ni ningún arma que mejor que su espada ah me falta una puto bongolo leonardo que me había dicho que tenía bueno se refería a las dos últimas páginas de códice que le había dado pues me falta una que seguramente me la darán en alguna misión o ah ya decía yo o igual está en el nuevo distrito al que tengo que ir ahora igual está bueno pues voy a dejar las plumas y volveré a al nuevo distrito que he desbloqueado que ahí sí tengo la siguiente memoria y tengo también las nuevas atalayas para desbloquear todo eso a ver si termino también ya con las atalayas no creo que me quede ya mucho de juego paso es troncho de mierda de mierda pecho de mierda eso es lo que lo que he aprendido de este juego es troncho de mierda y pecho de mierda aunque de mierda aunque algún guiris ya me había llamado eso me había mandado algún mensaje para llamarme eso en algún multijugador en Space Marine Call of Duty bueno en alguna partida multijugador los guiris te declaro de insultar en su idioma hay uno por ejemplo que me acuerdo me puso Philly de pute por ejemplo algo así vale a Venecia y ahora el nuevo distrito voy a ir directamente al nuevo distrito que sería igual este Canarregio este es el nuevo y así ya empiezo directamente ahí desbloqueando lo primero que haré será como siempre desbloquear las atalayas que irá por la zona y luego ya empezaré con las secuencias de memoria eso es atalaya seguro eso de ahí ay me queda también un guipo que te jodan nos estamos entendiendo esto es una atalaya por narices y además está el águila ahí sobrevolando con lo cual chivados bye mir yo voy a subir por aquí sí vale vale a yo que no no ya no no ya no 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 Vale, ya le estoy buscando un carro de paja y hay uno. Debería poder caer ahí. No. Vale, sí. Vale, a ver si he desbloqueado algo importante por aquí. No. Vale. Bueno, siguiente atalaya. Espera, cuadro. Había una tienda de aquí. Bueno, es para comprar el mapa del tesoro de la zona. Que lo compraré cuando... Hay una atalaya por ahí cuando la desbloqueé. Lo compraré. Vale. Es esa de ahí delante de la atalaya. Muy bien hecho. 62 de 73. O sea, me quedan 11 atalayas. Joder. Eso es paja. Eso que hay ahí debajo. 11 atalayas todavía. Pues debe quedar otra zona aparte de él. Porque en este distrito no va a haber 11 ni de coña. Voy a comprar el mapa del tesoro de la zona en esa tienda que acabo de marcar. De camino a la siguiente atalaya. Y eso. Tiene que quedar mínimo otra... Es que es... Este... Este juego es larguísimo, la verdad. No, esta no es. La verdad. Mis clientes suelen ser... Queridos amigos. Los mejores artistas. Cuadros. Nada. Ya los he comprado todos. Espero que vuelva pronto a mi tienda, señor. Vale. Aquí es posible que haya un grifo, ¿no? Tiene pinta que podría haber. No puedes estar aquí. Baja. Oh, tía. Diez atalayas me quedan. Y ahora por donde bajo. Estoy buscando un carro de heno o algo así para... Para descender, pero no veo nada. O sea que... Voy a tener que bajar así. Por aquí no hay un difo ni nada. Bueno, pues ya solo queda una... Dos. Tres. Ah, mira, quedan tres. Y he desbloqueado algo interesante. No. Sí, tío, pues... Sí. Si ahora haga desbloqueo de las tres atalayas, quedarían siete. Que son más o menos las que hay en un distrito. Con lo cual imagino que eso. Padrón. No te pongas a oír, maricona. Joder, perra. Venga. Eche. Mejor será. Vale. Hijo de puta. Uy. Uy, lo que has hecho. No sé si lo has hecho. Uy. Uy, lo que has hecho. No sé si lo has hecho. Pequeño bastardini. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es... ...saquear el cuerpo del ladrón que me ha cagado. Porque si no... ...no consigo el botín. Vale. Aunque la verdad es que la pasta de los florines ya ni los necesito. Bueno, pues aquí sí puede escalar. Aquí está la siguiente paladera. Trabajo. Y... No sé si lo has hecho. Gracias por ver el video. Vale, me ha actualizado, pero no se ha actualizado con nada especialmente relevante. Pues nada, por la siguiente atalaya. A ver si puedo encontrar la última página que os hice. Paso, gracias. Sin de atalaya es esa. Gracias. 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 ¿Voy a volver a la villa? Porque es que tengo curiosidad. Antes de empezar a hacer nada nuevo, voy a ir a... Bueno, es que tendría que ir a descifrarla de Leonardo. No, nada. No sé. Caso de mierda. Voy a disfrutar enseñándote. ¿Cómo que decías? ¡Las acabados! ¡Troncho! ¡Avanti! 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 Ataca. Ataca, por favor. Ataca. Ahí. Ahí te he visto. Perra Madona. ¡Avanti! Pues esa era la última página del Codice A. Y no sé si ir a... Tendría que ir al único problema, el taller de Leonardo para descifrarla. ¿Dónde estoy? El siguiente inicio de memoria, ¿dónde es? Aquí. Tengo que ir hasta aquí. Ah, pues como Tengo que desplazarme bastante Voy a hacer eso, voy a hacerlo de la página del codice Vale, voy a hacer eso Voy a volver a la villa Para Tengo curiosidad ¿Este por qué cojones me sigue? Ah, estás corriendo Ladrón Estás muerto Hijo de puta ¿Dónde estás, pedazo de basura? ¿Dónde estás? Te has ido hacia arriba, ¿no? Ah, que le den por el culo Paso de él Bueno, voy a poner a registrar a un subnormal A A perseguirlo Total, pasta no necesito tampoco Que le den Vale, iba al taller de Leonardo He servido a duques, príncipes y reyes Solo los señores más elegantes Entran en mi comercio Corred, corred hasta la desesperación Que él bailará sobre vuestra tumba Qué canciones más malas No riman ni nada Bueno, cántame otra Ah, ya se ha cansado Vale Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo He destilado un elixir Que reconstituye a un moribundo Ideal para el hígado ¡Venid, amigo! Vale, para salir de esto Siendo de un hogar No, 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 no , así No, no, no 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 Leonardo En lo de siempre ¡Qué emocionante! Vale, pues esa página era la última Del que dice Un mierda, un mensajero De los Medici Digo, de los Borgia Paso de perseguirme Vale Y no sé por qué estoy andando Sin ton ni son Si lo que tengo que hacer es ir aquí Al punto de estacionamiento rápido Voy a ir a... Ah, eso Voy a volver a la villa Bueno, y esto ¿Comprar servicios de qué? ¿De quién? Ah, vale Aquí hay labrones ahí encima O algo así Y esto porque no puedo remar Pues nada ¿Cómo que llegas? ¡Aplausos! Por favor Acumid lo más rápido posible ¡Muy beginnen! ¡Gracias! No me había fijado en los estandartes que han cambiado De hecho, tiene mejor aspecto la villa Imagino que según la he ido mejorando eso Va mejorando el aspecto Pues ya está, lo he completado completamente Ahora tengo que eso Tengo que girar esto hasta hacer que formen una imagen Voy primero a colocar los bordes Es como un mapa, imagino Además esto tiene que ver con Altair, imagino que sobre la ubicación de un fragmento del ADN Y si es un mapa, esto sería Sudamérica, lo que estoy poniendo ahora Son los continentes Vale, a esto no me cuadra como está puesto ¡Gracias! 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 Vale, pues esto estaría ya, se supone ¿Y ahora qué? ¡Gracias! 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 Es el mapa del mundo y aquí hay como diferentes signos de los asesinos, veo ubicados por todo el mundo No sé, igual más adelante ya me dirán para qué es Vale, al menos, bueno, lo he colocado Imagino que eso, más adelante es un avance en la historia Igual me iban a requerir que hiciese Consiguiese todas las páginas del Códice Y formase el mapa este Y más adelante se verá para qué es Imagino que tiene algo que ver con encontrar algún fragmento del Edén Vale, bueno, pues ahora lo que haré será Seguir con la historia, volver a Venecia Y lo dicho, seguir con la historia Con el siguiente inicio de memoria Eso es lo que haré